Un momento ¿Soy lo único que queda? ¿La única energía que existe está dentro de mí? ¡No me siento bien! Un momento ¿Soy lo único que queda? Un momento ¿Soy lo único que queda? Un momento ¿Tenías que ganar tú, verdad? Un momento ¿Soy lo único que queda? 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 Un momento ¿Soy lo único que queda?